¡Hola a todos! Aquí NintenComedy y bienvenidos Smasers a una nueva parte de Super SMS Bros. Remy Que en la parte anterior nos pedimos a Marina, que no estuvo mal el personaje Algunos me habéis dicho cosas que puede hacer el personaje y todo eso Es verdad que en el modo clásico pues tampoco nos puede dar tiempo a verlo todo Que por cierto descubrí más tarde que Spider-Man puede hacer con su especial hacia arriba Con la telaraña que usa para balancearse, ¿no? Ah no, que se engancha a una pared y salta Puede enganchar a un adversario que esté en el aire y le mete como una voltereta en el aire Que le lancen picado hacia el suelo como si fuera un spy No lo pude hacer, pero en próximos modos, que creo que haré el modo al estar Ya sabéis, si hay apoyo y todo eso Pues cuando nos lo pidamos lo intentaré hacer, que ya lo sabré Pero bueno, el caso es que en esta ocasión nos toca con Doctor Mario Que espero que sea más Mario y más Doctor que el propio Mario Que bueno, Mario normal no es Doctor, ¿no? Que ya me dirás tú en qué pizzería regalan los títulos para que Mario sea fontanero, sea Doctor Y en próximos juegos sea pescador también Pero bueno, no sé si pescador necesitas... Bueno, depende, ¿no? En fin, vamos a ver qué hace Doctor Mario Vale A ver Eh, Lucas Tío, Lucas, eres mi archienemigo en este modo, te lo juro O sea, es que eres brutal de lo fuerte que eres Solo quiero probar Vale ¿Esto te hará mucha pupa? Qué loco Que me dejes en paz, hombre ¿Vale? Vale, 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 golpea, golpea Doctor Mario tiene pinta de... ¡Oh! ¡Fuerte! Hombre, tenía que ser fuerte, digo yo Versus... ¡Oh, qué ching! Pues vámonos, unos pajarracos No van a poder conmigo ¡Go! ¿O sí que pueden conmigo? A ver, si yo hago esto todo el rato A ver, espérate un momento, si me dejan, claro A ver Dejadme, porfa Porfa En plan de... No seáis malos No me van a dejar, ¿eh? ¡Joder, macho! ¡Tío! ¡Que quiero ejecutarlo solo! Mira, qué cabretos Ahí estamos Madre mía, bendito el escenario Que me ayuda, que si no Oye, ¿me dejáis, por favor? Y bueno, algunos me habéis dicho Pero bájate la dificultad, no sé qué ¡Nah! No hay que bajarse la dificultad Ni hay que bajarse nada, hombre Lo que hay que hacer es aprender a jugar Que es verdad que es un poco injusto, ¿eh? O sea, esto... Esto no tiene mucho sentido Bueno, la bomba esa ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La bomba Bueno, mientras no me da a mí Vamos bien Dejadme en paz, por favor Yo se lo quiero pegar a alguien Estoy muerto ¡Ugh! Oye, este Dr. Mario A diferencia del de Ultimate Pega un brinco Bastante importante, ¿eh? Vale, a ver, ¿llegará? No, perfecto, vale Uno menos Vamos a por el agarre Antes de que me rompan el escudo Vale, ahí hay una mina Que se la va a comer alguien, supongo Espero no ser yo ese alguien Pero... ¡No, el de detenido! No me lo puedo creer ¡Pues tú eres gilip... Bueno, pues me he quedado A una sola vida Pero hoy hemos podido Aertar al ejército De Falkers Aunque no cantemos victoria, ¿verdad? ¡Ah! Te iba a pegar, maldito Hombre, como uno solo pueda conmigo Que no iba a ser el caso Pues ahí lo tenemos ¡Joder, macho! Versus Ganondorf A ver Se supone que yo soy mejor personaje que tú Aunque bueno, en este juego es diferente, claro Pero bueno, por cierto No he visto la burla Será igual que la de Ultimate A ver ¿Me dejas de hacer la burla, Ganondorf? Un momento Vale, sí Es como una de Ultimate Como una de las de Ultimate Bueno, o de Melee Porque creo que ya la tenía esa Melee también Y bueno, pues tiene pinta de que voy a morir A no ser Oye, le he hecho 23 A ver ¡Toma! Creo que está muerto O sí que llega ¡Sí que llega, maldito! ¡Toma! ¡Uy! A ver, cuidado ¡Hala! ¡Que tiene el Spike! Ven aquí, Ganondorf Ganondorf Sigue siendo el único personaje Con el que a pesar del chetamiento Soy capaz de enfrentarme a él Con bastante facilidad En plan de Es como si fuera Como si fuera a nivel normal ¿Sabes? Break the target ¡Vámonos! No he llegado Bien Perfecto ¿Cómo está esto distribuido? Vale Supongo que esa No he llegado tampoco ¡Eh! Perfecto Oye, esa que está ahí Un poco trampa, eh A ver, cuidado, cuidado Que luego me Que me escurro por las plataformas Y eso no es bueno Vale Estas deberían ser Easy Porque yo voy haciendo así Esa Vale, vale Me 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 he pasado Ahí estamos Vale A lo mejor llegaba arriba del todo, eh Pero no he querido Arriesguarme Ahí hay una que Esa para quién es Perfecto Y casi Ay, como mola el rebote En serio Ahí estamos Esa Ya me dirás tú Cómo la doy Ah, bueno Entiendo que Jue, macho Me he arriesgado ¿Alguien más pensaba que no llegaba? Yo era uno de ellos Y vale Esa, pues Es fácil En principio Puedo hacer así, ¿no? Vale Perfecto Y si fallaba Teníamos salto Y teníamos recuperación Echamos los mejores Mew Ah, Pokémon Monsters Pokémonster, claro Pokémons, jaja Vale De aliado a Nes Se me alegraría Si no fuera porque mis bots Mis compañeros Siempre son En nivel Very Easy Bueno, y aparte que les pego sin querer Oye, Mewtwo Que por cierto Ya me habéis dicho que queréis ver a Mewtwo No os preocupéis Que tendremos a Mewtwo Por supuesto que sí Eh, pero que creo que Mewtwo es la primera vez que me sale, ¿no? No me suena, pero lo he visto Toma Hola ese Nes Que lo hace sin querer Pero lo hace Que eso es lo que cuenta Venga Ah, que pena Ábrese tan guay Eh Hay que matarlo, eh Nes, por favor Aparte de que somos dos Tengo salto, sí Hostia Oh no, me han cambiado el compañero por un Jigglypuff Que sigue siendo un Pokémonster y les va a ayudar Bueno, y si le zurro, pues no me extraño No es que hiciera tampoco mucho Hacen lo mismo realmente, ¿no? Pero como Nes Tiene ataques fuertes que puede pegar así de golpe y tal Pues Pues eso Jigglypuff, a no ser que se ponga a cantar y les duerma Que estaría bastante bien Jigglypuff No, Jigglypuff Uy, lo que he esquivado ahí ¿Es verdad? ¿Puedo? Ah no, si no tengo lateral Si no tengo especial lateral Cierto Venga, puñetazo Vale ¡Rayo! Dime que se me hacen pequeños, por favor Gracias Así me gusta Que mates a tus compañeros, Pikachu Joder con el enano, tío Venga No, demasiado tarde Joder, como esquivan ¡No! ¡Loco! Esa bomba era mía A ver ¡Huevo! Uy, eso puede estar bien Vamos a plantarlo ahí Vamos a hacer así ¿Se ha roto? ¿Por qué se ha roto? ¿Qué le ha pasado? Ah, vale, que está enterrado Digo, ¿qué le ha pasado? Estoy acostumbrado a que cuando se entierran Están debajo del suelo Y no se quedan paralizados Ahora sí que es un Pokémon Monster A la mierda Parapapam Versus Murph Ay, primer continuo No pasa nada La verdad es que me gustan los combates de uno contra uno O simplemente porque siento que puedo hacer algo Aunque igualmente Son bastante poderosillos, ¿no? Pero, hombre Son mucho menos poderosos que cuando son tres a la vez Ven aquí He dicho que vengas aquí No que te vayas allá ¡Toma! Esto sí que es una espada, de verdad ¡Toma! Y se la lanzo Y no valió para nada ¡Toma! ¡Viva, Mario! A ver ¡No! Pero bueno Esa estrella Intuyó que ha rebotado en el suelo Y luego se ha caído fuera, ¿no? No creo que haya aparecido directamente Debajo del... O sea, en el propio precipicio Y nada, pues viene Spiderman A repartirnos regalos Porque Papá Noel Ha tenido un accidente Pero bueno Ya estamos aquí Los malos de la Navidad Para fastidiarle los regalos a los niños ¡Me ha tirado! ¡Adiós! Pues los dos a la luna Pues muy bien Ya me iba a hacer el combito ese que se sabe tan bien Y estoy muerto Grandiosa reventada En fin Continuamos Vamos a ver si esta vez Nuestros compañeros aguantan un poquito más Hemos sustituido a Luigi Por Kirby No sé Bueno, Kirby tiene el Kirbycidio Pero es verdad que... Bueno, loco Pero es verdad que... Madre de Dios Madre de Dios Es que es imposible Este sí que es imposible ¡Nada es imposible! Joder, macho Es que me mata súper rápido Y necesita, lo dicho Como unos 300 Para que le pueda empezar a pasar algo También hay que decir que este escenario No es el mejor del mundo A ver Ahí estamos Digo, si pones las minas En un sitio en el que pueden explotar Mejor, eh Te digo Vale, voy a tirarle pildoritas Venga, que se puede Se puede gracias a los objetos, eh Cógelo, cógelo Pilla eso ¡Ahora! Ahí estamos Bueno, algo es algo Eso no me vale para nada El especial hacia arriba De Doctor Mario Es potentillo Este, ¿qué tal? Bueno Creo que sí que es más potente Que el normal, obviamente Pero no es como... No, no es Yo creo Oye, ¿me dejas? ¡Vamos! ¿Vale? ¡Ay, el puñetazo! Venga, Doctor Mario ¿Qué tú puedes? Le he metido un abanicazo Que no se recupera de esa, chaval Hay que acabar con él Y la última vez que se vio a Spider-Man Estaba en la luna Venga, que superamos Hemos superado esa Que esa costaba, eh Esa costaba, desde luego Vale, esto es una plataforma también ¿Está activada? Ah, que se ha intercambiado por la otra Mírales qué tramposos Vale Perfecto A ver, que hay muchos huecos Vale Están esas por ahí Bueno Pero si yo me tiro Por la que está hacia la izquierda De esa no me recupero, ¿no? O sea, que tengo que ir Tengo que ir primero a por esta Se entiendo A ver A ver, a ver, a ver Vamos a por esta Vamos a por esta Me pica la nariz ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué pico! ¡Ay! No pasa nada Vale Hacemos así Perfecto A ver, Mario ¡Mario! ¡Uf! No me puedo creer Que haya calculado bien Ese salto, eh Bueno, sí El brinco que mete Con la recuperación Y con esto Y con esto hay un bizcocho Ahí estamos Completamos World Platform Kiribipiano Go A ver qué tal se nos da esta vez ¿Vale? Doctor Mario es muy fuerte Con el agarre Eso está claro Vamos Un momento A ver esto Vale Sonic Number One Ay, Dios Ay, sí Tengo una vida Es verdad A ver, venga Porfa Que antes Venga Digo, que Sonic Antes ha caído muy rápido Perfecto Me encanta que sea Siempre el primero en caer Vale Le hacemos el truco De estar en la plataforma De arriba Podría ser ese un buen truco No Ha sobrevivido Toma Ah, casi Ha sobrevivido Qué loco, chaval Pocos sobreviven a eso Y más en este modo En el que se supone Que los personajes Salen volando Con más facilidad ¿Qué están diciendo? Porque parece Una Una secta ¿Qué ha dicho? ¿Robot? ¿Doctor? No sé qué dice No sé a quién animaba Pero a mí está claro que no Vamos No Vamos Venir aquí Que lo estáis Deseando Viva Mamma mía Toma Envía doctor Contra doctor Perfecto Se ha demostrado Quien tenía verdaderamente El título de doctor Oh Versus Warrio Team Tiny Warriors Oye Eso es del Mario Party ¿No? Esos avioncitos Toma ¿Vale? Bueno Estos se pegan entre ellos Por cierto Creo que a Warrio Tampoco le he visto En plan No he visto Qué ataques tiene Digo No sé si será igual Quien es más O le han cambiado algo Porque es verdad Que la gente Se queja mucho De que Warrio Le falta en su diseño Esencia ¿No? Un poco más Esencia Warrio Que yo creo Que ya con que se tire pedos Creo que su esencia Está bien conseguida ¿No? Pero bueno Le falta alguna cosa Toma Vamos Muere Mira que Warrio Oh Más Tiny Nah No se le puede volver Más Tiny De hecho Creo que es más grande ¿No? Me lo he inventado ¿Es posible? Spike Toma Spike Sí hombre No, 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 no Menos mal que son Tiny Y no necesitan Tanto porcentaje Para morir Ahí estamos Tómate la pastilla Parapapam Versus Metal Mario Esto no me gusta Estas cosas siempre Se me atascan mucho Tengo tres vidas Es que necesitan Tanto porcentaje A no ser que les engañe De alguna forma Como soy fuerte Como soy fuerte Igual Igual se matan Entre ellos Cuidado Olé Ven aquí Ven aquí Ven aquí No, atrás Venga Habría sido Tan guachi Oh Flor Me venía genial A mí Suelta, suelta No, a mí no me No me quemes No me quemes No me quemes Nada Pues este Si no se mata solo Hay que crearle porcentaje Porque si no Venga, perfecto Hola, lo que me faltaba Invisible A ver si no me ve Me va a ver perfectamente Efectivamente Porque es la fucking máquina Y sabe perfectamente Dónde estás Uy, casi Meteórico No Toma Oye, no está mal Le mueve un poquito Vale, creo que ya está Más cerca de poder morir Vamos Venga No llega Muérenme aquí, hombre Bueno, bueno, bueno No ha costado tanto ¿Con cuántas vidas me he quedado? ¿Es posible que me haya quedado Con una sola vida? Ah no, con dos Bueno Suficiente para derrotar a Master Hunt No Suéltame Corre Doctor Mario Nos quemamos No pasa absolutamente nada Corre Doctor Mario Corre Ahí estamos Si hay que quemarse un poco Se quema Venga Hacemos así Ponemos el escudo Ahora hacemos así ¿Este quién es? No nos interesa Perfecto Uy Creo que es Ganandorf No Creo que es Ganandorf Turururún Oye, ¿pero qué es esto? Me lo estoy... Ah, amigo Claro que todavía queda este También incluso Te decía yo Digo Esto no está resultando Tan difícil Bueno, en general Creo que cada vez mejoro En cada partida soy mejor Olé La lavadora La lavadora Doctor Turururún Turururún Lo hago así todo el rato Ahí estamos Oye, no está mal Bueno, también hay que decir Es que depende del personaje Porque por ejemplo Doctor Mario Tiene herramientas Para enfrentarse a todo esto Por ejemplo A ver, ese Mickey Mouse Por favor En serio Les he matado Vale Ven aquí Nos protejáis, malditos Vamos, vamos, vamos Ay, qué poco Venga, vamos Vamos Necesito más potencia No Uh, cabrazón azul Ojalá se lo pudiera tirar yo Vamos Ah, qué pena Me voy a quedar ahí con las ganas Ya verás Es más Por favor Era un es más Doctor Mario ¿Me se haga esto todo el rato? Aquí en esta plataforma A ver Vale Oye, cuidado, eh Cuidado que me lo hago Si haría la primera vez No va a ser la primera vez ¿O sí? Suelta, suelta, suelta Vamos Ay Había saltado Vamos No Ay, Dios Ay, Dios Vamos, vamos Vamos Se ha muerto Bowser Sé mi amigo Por favor Vamos Todo La primera vez Que me paso esto Sin perder Ni una sola vida Aprende Del maestro Por supuesto Doctor Mario Eres el mejor ¿Seremos capaces De pasarnos este Sin ningún continuo? Ah, este ya sé que es imposible A no ser A ver Joder, macho Pero ejecútalo No está mal Pero es que te hace daño igualmente Hombre, le puedo tirar pildoritas Lo que pasa es que el tío Hostia, no están mal las pildoritas, eh Lo que pasa es que es muy complicado Porque el tío Se acerca muy rápido A por mí Y se le apela todo Son algo demasiado bonito Para ser verdad Pero es que Pues es que es verdad Si es que No puede No puede ser Ahí estamos Uy, casi Uy, se podrá caer Creo que nunca le he visto salirse del escenario Creo que no No tiene agallas Para hacerlo Toma Toma A estos bichos Ahí estamos Vamos Poletazo no Jutsu Vamos Y le damos Ahí estamos Oye, no está mal, eh Uff Le ha quitado 20 en el Smash Claro que no puedo meterle ese puñetazo Tan a la ligera A ver, cuidado Viva Mario Viva Mario Viva Mario Viva Mario Ah, qué pena Oye, pues me ha Le he sacado bastante porcentaje A base de Píldoritas y tal Oye, que os puedes spamear Con bastante facilidad Las píldoras, eh Cuidado Cuidado Píldora Píldora Pólvora Pólvora Ahí estamos Excelente Doctor Mario Está chetao Por lo menos me has venido Bastante bien para esto, eh Ha sido un grandioso personaje La verdad es que Doctor Mario mola mucho Porque es muy fuerte Y de Pero Berihard Clear ¿Cómo que Berihard Clear? ¿A qué se refiere con eso? Ah, que me he pasado No sé O sea, que me he pasado todo en general En Berihard Creo que es la primera vez Que me he fijado en esos puntos En fin Que eso, que Doctor Mario Es como Mario Pero cualquier cosita que haga Ya hace muchísimo, ¿no? Igual no es tan divertido Porque no tiene tanto combo Pero bueno, yo creo que aún así Está bastante bien Aunque es verdad que bueno Perece un poquito Puede Puede perecer un poquito Ante Ante los precipicios Y esas cosas En fin Vamos a ver Su Su esta final Ok, pues muy Muy en su línea Cool Perfecto Pues nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo Recordar que Subiremos la próxima parte Próximamente Todo depende de vuestro apoyo Y si os ha gustado Pues darle a like Y todas esas cosas Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Y nos vemos hasta la próxima Siempre Más es más Chau Hola Chau Si Más es que Más es más Más es más Más Chau Gracias por ver el video.